Hola curiosos, espero que se encuentren de lo mejor, este mes trataré de subir material más seguido, no prometo nada pero lo intentaré, así mismo como cada año tendremos especial Halloween, así que suscríbanse quienes aún no lo hacen y denle a la campanita para no perderse de ningún video, saludos especiales para Leon Ríos, Carlos Manuel, Víctor Gamer, Jonathan Galeano, Joaquín Torres, Francisco Gamer, Lali Yono, Carly, Karol Orzúa, Andrés Ramírez, David Meneses, Yay, y por supuesto, gracias a todos por estar viendo este video, yo soy el Curioso Rico, comenzamos. Iniciamos con esta grabación en la que podemos ver una inquietante silueta bastante cerca de este explorador. ¿Puedes encontrarme? ¿Me encontrarme? Estoy aquí, detrás de tu libro, detrás de tu... Aquí, estos exploradores se adentraron a una antigua casa abandonada en la que pudieron captar a un supuesto ente en dicho lugar que rápidamente desaparecería, dejando así a los exploradores bastante aterrados y tendrían que abandonar el lugar. ¿Verdad? ¿Cuál es? Si tiene alguien ahí, por favor nos avisa que a gente va a ir embora. Puedes dar licencia. ¿Fue? ¡Fue impresionante! ¡Fue impresionante! ¡Fue impresionante! Cara, no sé por qué. Ir lá deu muito sinal, né? ¡Tais! ¿Tú alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! Так друзья в погреб я не полезу Вы сами все слышали ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Y finalmente, el explorador Tiago Furasao se adentró a una escuela en abandono, en la que se convirtió en una experiencia bastante inquietante, pues sonidos y movimientos de objetos no se hicieron esperar, y en cierto punto logró captar la figura de un aparente hombre justo delante de él. Cuando decidió ir a revisar, no encontró nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.